Entonces, buenas tardes con todos, bienvenidos a esta décima charla del Grupo de Geometría. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la charla del profesor Rubén Hidalgo, quien nos va a hablar de las superficies de rimas cíclicas, pegonales y sus cuerpos de definición, y nos acompaña desde la Universidad de la Frontera de Chile. Muchas gracias Rubén por aceptar nuestra invitación, y pues el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Yasmina, Juan Carlos, por la invitación. Esta es la segunda, ¿no? La segunda vez que hablo. Voy a compartir esto. Había funcionado, así que... Sí, sí, funcionará ahora. Ya, ya. Bueno, como decía, agradecer a Yasmina y a Juan Carlos por la oportunidad. Les quería contar algo sobre superficies de rimas, con ciertos automorfismos y ciertas estructuras algebraicas que las definen. Entonces, al comienzo, traté de hacer, como Juan Carlos me pidió, una introducción sobre superficies de rimas. Entonces, Juan Carlos, cualquier cosa me interrumpes para... Perfecto. Sí, sí hay algo que no se vea. Entonces, bueno, partamos con, primero, ¿qué son las superficies de rimas? ¿Y quiénes son sus automorfismos? Antes de ver la definición. Entonces, primero hay una palabra superficies. Entonces, ya el probante ya han escuchado algunas. Una superficie para nosotros, ya será un espacio topológico. Es ya típico que sea jaudo, conexo, segundo numerable y localmente un hemorfo abierto del plano complejo. Entonces, hay un dibujito aquí ese y localmente cada punto tiene una vecindad como hemorfa al plano complejo. Entonces, es una superficie en sentido topológico nada más. Ya le daremos estructura de superficie de rimas. Hay otro concepto que me interesa, es el concepto de orientabilidad. A ver, voy a ver si puedo poner algo así como un marcador aquí. Entonces, el concepto de orientable, ¿ya? Esencialmente para nosotros va a ser que no podamos dibujar una banda de medios, como lo que está aquí, ¿ya? Dentro de la superficie. Esta banda de medios se obtiene tomando un rectángulo, como está aquí abajo. Y es identificando lados, estos dos lados opuestos, de manera, como está indicada la flecha, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros podemos trabajar con superficie en general orientable, ¿ya? Entonces, hay una clasificación de Nielsen, igual, que dice que si uno parte con una superficie orientable, compacta, y aquí me refiero a compacta sin borde, ¿ya? Entonces, siempre es homeomorfa a una que se construye tomando la esfera, S2, la esfera dosimensional, y haciendo una suma conexa de G toros, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un pequeño dibujo, de una superficie de género 3, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las superficies que las vamos a estar trabajando. G es el género, y ven acá, G puede ser 0, en el caso tendríamos solamente la esfera. Si G es 1, tendríamos exactamente un toro, y así, de aquí género 3. Ya. Ahora quiero hablar sobre superficies de arriba. Tenemos superficies que nos quedan topológicas, que lucen localmente como el plano. Y ahora, ¿cómo hacemos análisis complejo? Definiendo lo que se define como un atlas holomorfo. Creo que es un atlas holomorfo, es una colección de pares, donde estos pares, la primera coordenada, son abiertos del espacio topológico S, de la superficie, cuya unión cobre todo S, ¿ya? Eso es la condición A. Los ZJ son homeomorfismos de estos abiertos UJ con abiertos del plano, ¿ya? Y lo que vamos a pedir, es que cuando dos de esos abiertos se corten, en la parte verde, entonces aquí uno puede hacer el cambio coordenada, es decir, devolverse por Z1 y seguir por Z2. Eso queremos que sea holomorfo. Entonces, esta es la transición que me permite hacer análisis complejo en U1 y U2, y es que sean compatibles, ¿ya? Eso es un atlas holomorfo. Ahora, el lema de Z1 dice que si uno toma un atlas holomorfo, siempre está contenido en un único atlas holomorfo maximal. Así es que darse un atlas holomorfo, en cierto sentido también es darse un atlas holomorfo maximal, y ese atlas holomorfo maximal es lo que llamaremos estructura de superficie de Riemann para S. No necesito, por lo anterior, especificar todo el atlas maximal, me basta definirme un atlas pequeño, holomorfo, un atlas cualquiera, y ya se define un maximal para el cual. Y una superficie de Riemann, no es nada más que una superficie, en el sentido anterior, junto con un atlas holomorfo maximal. ¿Te acuerdas? Ahora ya podemos hacer análisis complejo en estas superficies. Ahora, el teorema de uniformización dice de que toda superficie orientable, ¿ya? como la definís, segundo numerable, ¿ya? Conexa, Jaudon, tiene una estructura de superficie de Riemann. Así que, todas estas superficies topológicas que estuvo mirándome, le podemos dotar de estructuras de superficie de Riemann, que no son únicas. Así que, por otro lado, toda superficie de Riemann es orientable, ¿ya? Es orientable, ¿por qué? porque los cambios de coordenadas satisfacen las ecuaciones que os sirven porque eran holomorfas. Entonces, con eso está diciendo que la Jacobiana tiene determinantes positivos. Entonces, es orientable en ese punto de vista. Y, por lo tanto, toda superficie de Riemann compacta va a ser homimorfa a una de estas topológicas. Una superficie de género G. Ya hablaremos entonces de una superficie de Riemann de género G. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la superficie de género 0, género 1, género 2, y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos. Ya, por ejemplo, si uno toma el plano complejo, ¿ya? Que él es una estructura, tiene una estructura de superficie de Riemann natural, ¿ya? Y también, si uno toma cualquier abierto, no vacío, de plano complejo, ¿ya? A ver aquí con eso. Entonces, también tiene una estructura de superficie de Riemann. Por ejemplo, aquí yo marqué dos que son importantes. El disco unitario y el semiplano pancáreo, ¿ya? Y del curso de variables complejas probablemente vieron de que estos dos objetos, el disco unitario y el semiplano superior, había una función biolomórfona, ¿no? Otro ejemplo, en género 0, ¿ya? Es la esfera de Riemann. La esfera de Riemann es el plano complejo, al cual le hemos agregado un punto al infinito. ¿Qué topología hacemos? La topología compactífica en punto. Es decir, la topología que se genera aquí es la topología generada por los abiertos usuales del plano complejo y los conjuntos que son el infinito unión complemento de compacto, que serían las vecindades del infinito. Con eso tenemos una topología, que es segundo numerable, Haubert, Conexon. Y aquí hay un atlas holomorfo formado por dos cartas. Uno es mirar el plano sin el infinito por la estructura usual del plano complejo. Y si uno mira el complemento del compacto cero, ¿ya? Eso me daría un abierto, que es una vecindad del infinito. Y utilizamos el homeomorfismo, que toma Z y lo lleva en 1 partido por Z. Por lo tanto, la imagen de esta esfera menos cero es justamente todo el plano complejo. Y ustedes pueden chequear de que el cambio de coordenada en estas cosas es Z va en 1 partido por Z, que es holomorfo, así que es un atlas holomorfo. Y por ende, este atlas holomorfo define un atlas holomorfo maximal, es decir, una estructura de superficie de ritmo. Tal vez creo que tiene prendido el micrófono, le puedo apagar, por favor. Entonces, uno podría dar otra estructura acá, cambiar, mantener la primera, y cambiar J por 1 partido por Z barra. Esta es la otra estructura de superficie de Riemann, que es diferente a la anterior, y esa es, se llama la conjugada de la esfera de Riemann. Ahora, queremos comparar superficies de Riemann. Así como uno podía comparar espacios topológicos por el concepto de homeomorfismos, y en particular para superficie, entonces se podría hablar de cuando dos superficies eran homeomorfas, aquí como tenemos estructuras de superficie de Riemann, queremos compararlas en esos términos de superficie de Riemann. Entonces, démonos dos superficies de Riemann cualquiera. Entonces vamos a decir que son isomorfas, si acaso como superficies son topológicamente equivalentes, es decir, si acaso existe un homeomorfismo entre las superficies, pero que tienen la gracia de que preservan o respetan la estructura de superficie de Riemann. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan una carta, un par UW que estaba en el Atlas polomorfo de la S2, ustedes pueden hacer lo siguiente con el homeomorfismo. Pueden mirar la preimagen de este abierto U, me va a dar un abierto verde U, aquí. Y ahora podemos componer el homeomorfismo FI con el homeomorfismo W. Y ahora con esto obtengo un homeomorfismo, este W compuesto con FI, que va desde el verde hacia acá. Y entonces ahora puedo preguntarme si esto es una carta para el Atlas polomorfo de la S1. Entonces si lo es, vamos a decir que esta FI es un isomorfismo. Entonces es un homeomorfismo que respeta las estructuras de superficies de Riemann. Ahora, cuando la superficie S1 es igual a la S2, ya tenemos la superficie, un automorfismo no es nada más que un isomorfismo de ella consigo misma. ¿De acuerdo? Y yo tomo dos automorfismos de S, al componerla sigue siendo un automorfismo de S. Y obviamente la inversa, por la definición, también es un automorfismo. Por lo tanto, el conjunto de todos los automorfismos polomorfos de una superficie, junto con la regla de composición, define un grupo. Y este se llama el grupo de los automorfismos de S. O sea, tenemos superficies de Riemann, tenemos sus automorfismos, y además entre superficies de Riemann puedo declarar cuándo son dos o no equivalentes o isomorfismos. Automorfismos, por ejemplo. Ya hemos visto algunos ejemplos de superficies de Riemann. Por ejemplo, plano complejo, y podemos preocuparnos por cuáles son los automorfismos del plano complejo, son todos los homeomorfismos que son de la forma... Se fijan, aquí hay una traslación seguido por una dilatación y una rotación, ¿no? Lambda cero, con lambda diferente de cero. Entonces son todos este grupo afín. En el caso de la esfera de Riemann, los automorfismos son las transformaciones de medios. ¿Ya? Que son transformaciones de esta forma, a z más b, sobre c z más d, donde a, b, c, d es una matriz 2 por 2. Con entradas complejas determinadas diferentes de cero. Y este que está aquí, si se fijan, yo podría multiplicar el a, b, c y d por un mismo número complejo diferente de cero, y me da la misma transformación de medios. Por lo tanto, en realidad, más que GL2C, es SL2C. Así es que el grupo de automorfismo de la esfera de Riemann, que es el grupo de transformaciones de medios, se puede identificar con el grupo proyectivo lineal de matriz 2 por 2 con entradas complejas. Después también teníamos el plano superior, H2, y en forma similar podemos mirar las transformaciones de medios, pero ahora las entradas a, b, c, d son números reales con determinante 1. Podemos pedir determinante positivo nada más, pero con determinante 1 es suficiente, por lo que ponemos un comentario anterior. Y entonces el grupo de automorfismo del mercado superior también lo podemos identificar con el grupo proyectivo lineal real de 2 por 2. Y, en forma similar, el grupo de automorfismo del disco unitario, también se tiene una forma particular, de esta forma que está acá, son esencialmente transformaciones que son dadas por rotaciones de unas particulares que son como las traslaciones hiperbóricas, que nos llamarían, ¿ya? Y esto aparece tomando un isomorfismo entre H2 y D, que por lo tanto han visto en un curso de variable compleja, ¿no? Con una transformación de medios. No, no quiero entrar en detalle en esto. Pero tenemos algunos grupos de automorfismos de esta manera. Volviendo al termo uniformización ahora, toda superficie de Riemann simplemente con hexa es isomorfo a una y solo una a la siguiente. La esfera de Riemann, el plano complejo o el disco, ¿ya? Como dije anteriormente, el H2, que es una superficie de Riemann simplemente con hexa, tendría que ser isomorfo con una de estas. Y sabemos que isomorfa con el disco, ¿ya? De fuerte tema de la aplicación de Riemann, por ejemplo. O por una transformación de medios en particular. Y entonces, en particular, lo que nos dice es que toda superficie de Riemann de género cero es isomorfa a la esfera. Esta es la de las tres, la única que es compacta es la esfera de Riemann, ¿no? Entonces, toda superficie de Riemann de género cero, que es una superficie compacta de género cero, homeomorfa S2, es isomorfa a la esfera de Riemann, ¿ya? Entonces, cada vez que tenga una superficie de Riemann de género cero, módulo isomorfismo, no es nada más que la esfera de Riemann. Ahora, otra forma de construir superficies de Riemann compactas, es por el medio del teorema de la función implícita, ¿ya? Que esencialmente lo voy a plantear de la manera lo más simple posible para esta charla. Entonces, ya voy a bastar con n igual 2 para lo que voy a hacer después, pero supongamos que tenemos n-1 polinomios complejos, cada uno homogéneo, de algún grado, pueden ser los grados diferentes, de uno puede tener grado 1, de dos puede tener grado 5, y así. Bien, entonces, polinomios homogéneos, entonces uno puede construir una función, de cn más 1, la cantidad de variables, menos cero, a c a la n menos 1, evaluando cada uno de los polinomios. Y ahora que el teorema de la función implícita nos dice, bueno, si usted tiene esta función que es c a por polinomios, si usted tiene el cero en la llegada, que es un valor regular de la función f, entonces la preimagen, ya, que está aquí, resulta ser un objeto bonito, que se llama una variedad compleja de dimensión 2, pero es algo que localmente luce como C2, ¿no? Es así al menos. Y entonces tenemos algo, claro, no hay una superficie de rima, es algo de dimensión un poco más grande, 2, en vez de 1, pero el pedirle homogéneo, que significa que si yo multiplico lambda, amplifico lambda por cualquier número complejo diferente de cero, ¿ya? Ese va a seguir estando en la preimagen del cero, si el punto al cual amplifiqué estaba aquí. Entonces, estos de acá tienen rastas complejas, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer, es proyectar, de c a la n más 1 menos 0, proyectamos hacia las clases de equivalencia dado por amplificaciones, ¿no? Para que sea así. Como estos puntos son equivalentes, en el caso puedo obtener uno como un múltiplo no cero del otro. Ese cociente, es lo que se conoce como el espacio proyectivo complejo n-dimensional. ¿Ya? Y entonces, lo que ocurre, aquí una de las cosas bonitas, es que si yo tomamos la variedad compleja de dimensión 2 que teníamos antes, ¿ya? Y la proyectamos por esta función de proyección al espacio proyectivo, lo que obtenemos aquí, esto resulta ser una superficie de rima compacta. Independiente de los detalles, ¿qué es lo que está diciendo esto? es que si uno parte, vuelvo acá, si uno parte con... Si uno parte con una colección de polinomios homogéneos, ¿ya? Entonces, los ceros de ellos, los ceros comunes, ¿ya? Al proyectarlos en el espacio proyectivo, resulta ser una superficie de rima compacta. Entonces, son una forma algebraica de construir. Bueno, hay un tema que se llama el tema de representación algebraica, que dice que toda superficie de rima compacta que ustedes quieran hacer, la pueden identificar por una de estas construcciones que hice anteriormente, ¿ya? es isomorfa. A una de esas. Entonces, toda superficie de rima compacta, se podría escribir como ceros de polinomios homogéneos, en un proyectivo, ¿ya? Este es una consecuencia de un teorema llamado el teorema de Rima Roja, ¿ya? Pero... Entonces, podemos jugar desde un punto de vista analítico, que era el concepto de superficie de rima, y ahora tenemos una forma de mirarlas algebraicas, ceros de polinomios. A veces uno puede ser un poquito más laxo en el proceso, ¿se acuerdan que le pedí que el cero, en la imagen del f, el cero fuera un valor regular? Uno podría no exigir que sea un valor regular, pero lo que uno sí tiene que pedir, es que el ideal generado por los polinomios, que usamos, sea un ideal primo, ¿ya? Y eso me hace garantizar que la superficie que obtenemos, si bien tiene puntos singulares, es algo que se puede desingularizar y obtener una superficie, ¿ya? Entonces, socialmente, podemos permitir ciertas, ciertas singularidades en el objeto XF, o en el SF, y aún así estar hablando de superficie de rima, ¿ya? Si llegó el momento a clarificar esto, si no le ha quedado muy claro, no importa por el momento. Entonces, vamos a ejemplos. ¿Ya? Yo decía el teorema de uniformización para simplemente con XF, decía que toda superficie de rima de género cero, es somorfo a la esfera de rima. ¿Ve? Hubiera quitado el cero cero, y hubiera identificado dos pares, Z se identifica con W, aquí, si acaso existía un complejo diferente de cero, tal que W, por ejemplo, fuera lambda veces cero. Entonces, con eso obteníamos P1. Entonces, este es una superficie de rima, también, compacta, de género cero, y pues el teorema, entonces, isomorfa a la esfera de rima. Otra forma de escribir una superficie de género cero, sería, por ejemplo, miremos otra vez P2, o sea, aquí estamos tomando n igual 2, y necesitábamos, entonces, n menos un polinomio homogéneo, entonces voy a tomar 1, un polinomio homogéneo, ¿de qué grado? De grado 1. Entonces voy a tomar este polinomio. Este de aquí, lo voy a poner en azul, el P1, entonces es de x cero, y x uno, ah, creo que lo coloqué aquí, aquí abajo. Entonces aquí está el polinomio, entonces tome n igual 2, tome ese polinomio, que es homogéneo de grado 1, y la f que hayamos trabajado entonces, iba de c3, menos cero, al plano complejo, que proyectaba en la segunda coordenada, queríamos ver si el cero era, el cero en c era valor regular, calculamos el gradiente de la f, ya, así era el vector de las derivadas parciales, entonces me queda cero, cero, uno, ah, aquí hay un uno, y aquí hay un cero, es decir, de que todo punto, acá, aquí es el punto regular, por lo tanto el cero, cero un valor regular, y por lo tanto, esto daba una estructura de superficie de rima, y lo que estamos dibujando aquí, en el, 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 dentro, dibujado, ya una red, entonces es una superficie de género G, y por ende, esto también, es, isomorfo, a esa, entonces ahí vemos, la esfera de rima, mixto, con el lateral original, la parte compleja, como un proyectivo, una línea proyectiva, y también como una curva en P2, veamos, género 1, por ejemplo, en género 1, una superficie de género 1, entonces esta era topológicamente, homeomorfa, a un toro, un S1 cruz S1, S1 cruz S1, un torito, ya, si ustedes se dan, cualquier, número complejo, ya, se dan cualquier número complejo, diferente del 0 y el 1, uno puede construir, eh, los puntos en el plano proyectivo, o sea, n igual 2, que satisfacen esta ecuación, digan, esto es una ecuación, como si uno pusiera un menos, aquí, igual 0, entonces esto sería un polinomio, homogéneo de grado 3, entonces aquí estamos tomando, en el ejemplo anterior, que teníamos con la curva, estamos tomando n igual 2, luego un polinomio, ahí está el polinomio, homogéneo de grado 3, y esta es nuestra superficie de rima, resulta que esta es una superficie de rima, de género 1, ¿ya? y el, lo simpático es que, que usted me da cualquier superficie de género 1, uno es capaz de encontrar un, un lambda, apropiado, aquí, diferente del 0 y el 1, de manera que esta curva de género 1, que tengo aquí, es isomorfa a la superficie de género 1, que ustedes se dirán, si todas las superficies de género 1, se pueden describir algebraicamente, por una de estas formas algebraicas, para algún lambda apropiado, ¿de acuerdo? después voy a ver, porque uno se pone a gustar, bueno, si yo tomo dos lambda diferentes, ¿qué relación hay entre las superficies? voy a hablar, género 2, una superficie de género 2, bueno, una superficie de género 2, que topológicamente, luce como una suma conexa de 2 tor, aquí estamos tomando, una suma conexa de 2 tor. Ya, por otro lado, ahora, hacemos algo muy similar, uno podría tomar, tres números complejos, diferentes de 0 y 1, y además, diferentes a pares, y construir, esta, esto lo pueden pensar como, si se olvidan del igual, lo transforman en menos, y ponen igual a 0, les queda un polinomio homogéneo, de grado 6, ¿ya? y resulta que en este caso, ustedes, no sé si lo que no lo conocéis, pero aquí, por ejemplo, uno siguiendo, y ustedes, estoy tomando, entonces, voy a tomar, es igual 2, ¿ya? el P, ya de, X, y Z, antes le llamaba, X0, X1, X2, y da ese polinomio, que está ahí, y cuadrado, por X cuarta, menos X, por X menos Z, X menos lambda 1 Z, X menos lambda 2 Z, por X menos lambda 3 Z, entonces, aplicamos esto, pero aquí ocurre un problema, este puntito que está aquí, vive de aquí, se lo pueden chequear, que este, cuando Z vale 0, se hace 0 esto acá, cuando X hace 0, cuando X hace 0, se hace 0 toda la clase, que satisfaz esta ecuación, no puede componer por información de medio, para suponer de que, todos esos puntitos, en realidad, son diferentes del infinito, o sea, es un número de puntos, una vez que tenemos eso, uno puede construir, ya no voy a entrar en detalle acá, pero, lo que se puede construir, es una curva algebraica, de esta forma, estos numeritos, NJ, tenían que ver, que es lo que salte, por los tiempos, tiene que ver, cómo rota, el automorfismo phi, pegonal, alrededor de cada punto fijo, pero me da una curva, entonces, ese, en este caso, la superficie cíclica pegonal, se puede, describir, por una curva de esta forma, y el automorfismo pegonal, se puede describir de esta forma, entonces, ahí queda explícito, pero fíjense de que, entonces, el, cuando miro este, polinomio, este polinomio, que estoy mirando acá, claro, uno diría, es un polinomio, están definidos, por el coeficiente de la J, porque yo diría, ah, un cuerpo de definición de este, sería el u, de a1, a2, a3, hasta a su r, ¿ya? Pero si uno hace el producto de esta, uno les queda, un polinomio, en términos de los coeficientes, son las, formas simétricas de la J, ¿ya? Entonces, esto, uno lo mira acá, este polinomio, que estaba parecida, en el, en esta ecuación, si ponen un menos, entonces, le queda un polinomio homogéneo, estos coeficientes en u, entonces, le quedan solamente los coeficientes de acá, esos coeficientes, se pueden escribir, en vez de los aj, en términos de los, polinomios, las funciones simétricas de los aj, así es que, este, este sería más el cuerpo de definición, más que el, más chiquitito que el, o de los aj, ¿ya? Ahora, obviamente, ahora tenemos un cuerpo de definición, ¿ya? y este cuerpo que está aquí, le vamos a llamar un cuerpo pegonal de definición, ¿y por qué pegonal de definición? Aquí le agregamos, entonces, esta palpa, ¿por qué? Porque, eh, la curva tiene, que hemos encontrado, es una muy particular, ¿ya? Rubén, por favor, podemos, parar ahí, para desconectarnos de esta reunión, y conectarnos a la siguiente, porque nos queda tres minutos, y para no cortarte la idea, ¿sí? por lo tanto, acá hay buena idea, sí, nos desconectamos de este, y nos conectamos al, sí, al otro link, por favor, chicos, muchísimas gracias, por favor, a todas las personas asistentes, gracias, gracias, sería ideal, muchísimas gracias, Rubén, ¿alguien tiene prendido su micrófono, o está con ruido de, ahí sí, podemos continuar, gracias Rubén, ya, entonces, ahí se ve, ¿no? Sí, ya, entonces, recordando, aquí tenemos, tenemos, voy a partir con el dibujo, tenemos la superficie cíclica pegonal, tenemos el grupo pegonal, y está, tenemos un cubrimiento, entonces la esfera, practicado en R puntito, que lo puedo suponer complejo, y eso de R puntito permite, describir, de alguna manera, una curva especial, una forma algebraica especial, de la superficie, y también una forma especial, del automorfismo, ¿ya? y entonces, esto es lo que llamaríamos la curva pegonal, ¿ya? entre todas las curvas, que definen una, la S, esta es una muy particular, ¿ya? y ahí es entonces, eh, tomando las funciones simétricas, de los valores de ramificación, construimos el, este cuerpo, y este cuerpo de definición, que la llamaremos, cuerpo pegonal de definición, entonces, la pregunta es, bueno, antes de la pregunta, vamos a hacer periodístico, P igual 2, pues en el caso P igual 2, las ecuaciones anteriores, se transforman en eso, aquí no hay N, ¿ya? de los N, J, son todos 1, ¿ya? y se les fijan, cuando tomé, G igual a 1, y G igual 2, esencialmente, es lo que está aquí, ¿ya? en el caso que teníamos antes, veamos otro ejemplo, si uno mira esta, esta superficie dada por, esta curva, está en el plano, aquí hay una, la estoy dando de forma algebraica, ¿ya? esta forma algebraica, si se fijan, no está en forma pegonal, para algún P, no es un I a la P, por alcoholismo, por C, etc, 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 esta superficie, que se llama la acuártica de Klein, es de género 3, tiene un grupo de automorfismo bien grande, de GL27, que es de orden 168, ¿ya? y resulta de que en este caso, esta superficie presentada por el grupo de automorfismo, es, tiene una esfera con tres puntos, como la que tenía, las que tenía Jürgen Worsford, pero aquí es mucho mejor, porque miren, aquí, este polinomio, está con coeficiente en Q, así es que, esta superficie género 3, tiene cuerpo de definición a Q, y como Q es el menor cuerpo, y el cuerpo de modulo, está dentro del cuerpo, de cualquier cuerpo de definición, en este ejemplo, el cuerpo de moduli, de S, es Q, y es cuerpo de definición, ¿de acuerdo? ahora, yo estoy preocupado en P gonales, entonces, esta superficie, admite un automorfismo 7 gonales, con tres puntos fijos, ¿ya? y ahí, esencialmente, los puntos los puedo suponer, 0, 1, menos 1, recuerden, donde he quedado tres puntos, en la esfera de Riemann, siempre los puedo llevar, a otros tres cualquiera, por una transformación de medios, me voy a llevar en 0, 1, menos 1, y me queda esta forma, y entonces, que lo que veo, efectivamente, aquí veo una curva 7 gonal, que representa la S, ¿ya? y está definida sobre Q, así es que, en este ejemplo, Q, que era el cuerpo de módulo y de S, que era el cuerpo de definición, también un cuerpo 7 gonal de definición, ¿ya? pero ahí es como, bonito, entonces, yo solo diría, si yo tengo una curva, que es psíquica pegonal, le calculo su cuerpo de módulo, y supongamos que el cuerpo de módulo, es cuerpo de definición, ¿será verdad que ese cuerpo, también es cuerpo pegonal de definición? ¿ya? entonces, aquí, es lo que les decía antes, de cómo uno calcula el cuerpo de módulo, a la que sube, que es más fácil, lo voy a hacer para el caso pegonal, entonces, en el caso pegonal, trabajamos con curvas de esta forma, ¿está bien? trabajamos con curvas, y ahí está la rosa J, o también la podríamos, escrito como, hacer el producto, desarrollar y escribir las cosas, en términos de las funciones similares, ahora, uno mira, el grupo de automorfismo, del cuerpo de los números complejos, este lo puse así, para que no, no se confunda, con el grupo de automorfismo, de las de C, como superficie rica, tomemos, un automorfismo de C, como cuerpo, entonces, uno puede aplicar sigma, a los coeficientes, a J, y construimos, otra curva, pegonal, cíclica pegonal, y la monotarse sigma, y ahora, ¿qué pasa? esta superficie de Riemann, no tendría por qué, ser isomorfa, la C original, lo que vamos a hacer, es recolectar, aquellos sigma, que si, hagan la gracia, de que mantienen, la clase isomorfía, este, conjunto de sigma, con esta gracia, resulta ser, un subgrupo, del grupo, de los automorfismos, del cuerpo C, y, lo que, lo simpático, es que, si ahora mira, este, este, grupo, puedo mirar, los puntos fijos, los números complejos, fijos, por los elementos, de este grupo, como la teoría de Galois, y resulta, que los fijos, de ese grupo, resulta ser, el cuerpo de Moduli, ¿ya? aquí está, estamos usando, como estamos, características cero, y funcionan bien las cosas, así que, es una manera, de calcular, el cuerpo de Moduli, directamente, de esta curva, dado, ¿ya? entonces, lo que decía, si tomo una superficie, cíclica pegonal, ¿ya? tenemos, sabemos que, a lo mejor, se define, en su cuerpo de Moduli, o no, Coixume decía, si no se define, sobre su cuerpo de Moduli, se puede definir, su una extensión finita, sobre su cuerpo de Moduli, en este caso, lo que uno puede hacer, es que, siempre, la extensión, la puede escoger, de grado, a lo más 12, ¿ya? para las cíclicas pegonales, así que, todo cuerpo de Moduli, o es cuerpo de definición, o existe una extensión cuadrática, que es cuerpo de definición, ¿ya? pero, ¿qué podría ocurrir? tomo el cuerpo de Moduli, tomo la extensión, que a lo más de grado 2, pero no tendría por qué ser esa extensión, no tendría por qué ser un cuerpo pegonal de definición, si es la superficie pegonal, ese es el problema, entonces, aquí quizás, ejemplo, para que veamos, tomemos esta superficie, está dada en forma algebraica, y si usted ve bien, está dada, de manera hiperhelística, es decir, con P igual 2, o sea, como 2 gonales, y aquí, usé los A, el 0, el 1, el I, estos números que están aquí, para el juego de la P gonales, de las 2 gonales, en este caso, esta curva, está definida sobre Q, así que, dos cosas son gratis, una, Q, es el cuerpo de Moduli, y además, me sirve como, cuerpo de definición 2 gonales, así que, en este ejemplo, coincidieron, cuerpo de Moduli, cuerpo de definición, y cuerpo de definición 2 gonales, entonces, ahora, esta misma superficie, estamos aquí, la misma S, tiene un automorfismo 3 gonales, a ver, aquí traté de hacer, un dibujo, aquí están, esos puntitos que marqué, los A, están aquí los puntitos negros, y el infinito, resulta de que, hay una transformación de medios, que permuta, de A3, el 1 va al I, el I va al 0, 0 va al 1, el menos I va al menos 1, menos 1 va al infinito, el infinito va al menos 1, esa induce, esa acción, induce un automorfismo, de orden 3, en S, en esta S que está aquí, que no la veo bien aquí, ya, eh, y, eh, uno hace cálculos, ya, y les queda, esta es la forma, esta es la ecuación, de la misma S, pero vista como trigonal, y si ustedes miran acá, esta curva, claro, todo esto tiene Q, Q es lo coeficiente, pero aquí aparece, raíz de 3, entonces aquí, Q de raíz de 3, es cuerpo de definición trigonal, se puede probar, de que no puede bajar, es decir, vista como trigonal, su cuerpo de definición trigonal, es Q de raíz de 3, y ya no es Q, entonces el cuerpo de definición, en algunos casos, resulta ser pegonal, y en otros casos, no resulta ser pegonal, ¿no? Entonces, obviamente uno se puede preguntar, bueno, ya que no siempre lo es, tratar de calcular, al estilo consumo, ¿cuánto es el grado, que yo podría encontrar? Existe una extensión, del cuerpo de móduli, que sea pegonal, ¿qué grado es? ¿Ya? Entonces déjenme analizar casos conocidos, para, antes de dar el resultado, para el caso hiperelíptico, es decir, P igual 2, ¿no? Ya, entonces tenemos la involución hiperelíptica, que sabemos que era única, y supongamos que tengo, ustedes me dieron un cuerpo de definición de S, es decir, yo sé que S, esta superficie se puede representar, por alguna curva geográfica, definida como los cero de polinomios, homogéneos, por coeficiente en K, ¿ya? No estoy diciendo que K, sea el cuerpo, móduli o minimal de definición, cualquiera. Entonces, en 1990, Mestre dijo, si género es par, si el género es par, entonces, cualquier cuerpo de definición, es a su vez, un cuerpo dos gonales de definición, ¿ya? Así que por ejemplo, si género es par, y el S, tiene al cuerpo de móduli, como cuerpo de definición, entonces también es un cuerpo, dos gonales de definición, como lo que ocurrió en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa para G impar? Bueno, Giorina en el año 2005, verificó que cuando G impar, la cosa cambia, es decir, si el grupo de automorfismos, cocientados por, este, el grupo cíclico de la involución hiperíptica, recuerden que la hiperíptica, estaba en el centro, así que esto es un grupo normal, así que esto puedo calcularlo, este grupo, entonces, si resulta ser diferente del trivial o cíclico, que no es trivial ni es cíclico, entonces también vale el resultado de menos. Pero, si es cíclico trivial, la respuesta es falsa, y eso, es, en el año 2016, Garciers, desanjales, sin silencio, probar que si G impar, y el grupo de automorfismo, por ejemplo, es cíclico no trivial, ya, aquí no sé por qué lo repetí, entonces, hay un cuerpo dogonal de definición, que es tensión de grado, a lo más 2 de K, es decir, K no lo es, pero, puedo encontrar un dogonal, que es una extensión cuadrática, a lo más del K, ¿ya? Entonces, algo obviamente, que pasa para el no trivial, aquí no está diciendo para el no trivial, está diciendo que es cíclico no trivial, ¿ya? Entonces, de todo esto, si es, para G no lo impar, si es, este cociente, es trivial, no es trivial ni es cíclico, el cuerpo de definición, es cuerpo dogonal de definición, si le agregamos cíclico no trivial, entonces, claro, a lo mejor no es cuerpo dogonal de definición, pero sí existe una extensión cuadrática, que lo es, ¿ya? y qué pasa si hubiera sido el grupo trivial, si el grupo de automorfismo es solamente la hiperhelística, hasta ahí no se sabría, ¿no? Y, entonces, el resultado que se tiene acá sería, partamos ahora con una general, una superficie cíclica pegonal, cualquiera, tomamos un automófismo pegonal, y tomemos un cuerpo de definición, igual como el caso anterior con P igual 2, y entonces, lo que dice es que, siempre, hay un cuerpo pegonal de definición, que es una extensión de grado a lo más, 2P menos 1 del cuerpo K, fíjense con P igual 2, el caso hiperhelístico, la extensión es a lo más 2, el anterior, el resultado anterior decía que sabíamos eso, salvo en un caso, en el caso que el grupo de automorfismo trivial, este poseyente, ¿no? Entonces, este de acá, lo considera ahora, si reobtiene los resultados anteriores, más el caso que quedaba faltando. Más aún, si una de las dos situaciones ocurre, si el automorfismo fíjico, estuviera definido sobre K, o sea, te da como una función racional, como coeficiente en K, o bien, los coeficientes, esos que habían en la curva, se acuerdan que había un exponente, si todos esos exponentes son el mismo, como en el caso hiperhelístico, son todos exponentes 1, entonces, podemos bajar esta extensión, hasta grado 2, entonces, en el caso hiperhelístico, otra vez, no estamos diciendo nada, porque P igual 2 estaba bien, pero por ejemplo, P igual 3, si tomo P igual 3, siempre existe un cuerpo P igual de definición, de grado a lo más 4, si, si todos los exponentes son iguales, por ejemplo, todo igual a 1, todo igual a 3, por ejemplo, entonces, también se puede escoger, a lo más de grado 2, y eso genera entonces, la respuesta a buscar, la extensión, sobre un cuerpo de definición, que sea minimal, por ejemplo, y que además me dé curvas, que representan superficies cíclicas pegonales, pero que sean curvas bonitas, que serían las curvas pegonales, y creo que eso es, todo. Muchísimas gracias Rubén, les pido por favor, a todos los asistentes, primero, abrir sus micrófonos, para un aplauso, muchas gracias, entonces abrimos, la ronda de preguntas, si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, directamente, bueno, parece que no hay preguntas, Rubén, yo les pido nuevamente, un aplauso a Rubén, si, 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 y la grabación conmigo, y el reto por correo, ya, muchas gracias, no queremos, no queremos agradecer, de todo corazón a Rubén, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, a la charla, muchas gracias por haberme respuesto con, con tanto detalle y ejemplos, toda la, toda la charla, eso, enriqueció muchísimo la comprensión de los temas, muchísimas gracias Rubén, gracias Saúl, sí, muchas gracias, no sé, Yasmina, sí, también gracias Rubén, por hacernos una charla súper didáctica, creo que todavía quedan muchas preguntas para algunos, para todos, pero, pero lo importante son las ideas, entonces, esos chicos que lo tomen en cuenta, las ideas que están detrás de todo, y todas las ramas de las matemáticas que se... Te quedaste sin audio. Se quedó pegada en mi video. Sí, sí. Se emociona tanto que se quedó pegada. No, yo a la vez les vi a todos, a todos los vi congelados. Bueno, lo que decía era que, cómo se ve que, muchas ramas de las matemáticas están en estos problemas, ¿no? Entonces, todo lo que tienen que abarcar los chicos para ir, ir dominando este tipo de, de problemas. Muchas gracias. Están estudiando matemáticas, licenciatura en matemáticas, lo ideal es que traten de aprender de diferente, todo bien. Yo. De diferente, porque parecen ser desconectados, pero al final se conectan, entonces, después hay que llegar un momento que pagan las conexiones. Aquí vivimos conexiones de biometría, geometría, análisis, complejo, y álgebra, viendo el mismo objeto. Muchísimas gracias Rubén, y gracias a todos los asistentes, muchas gracias, cuídense mucho, gracias Rubén, gracias a todos los asistentes, una buena tarde, muchas gracias. Chao, 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 Juan Carlos, Chao, Chao Jorge, Chao, gracias Rubén, Chao Saúl. Saúlito, Saúlito, le mandó, a ver si no fue el Saúlito. Muchas gracias chicos, gracias Cris, 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 aquí estoy. Aquí estoy.